¿A quién persiguen? ¿A mí? Fíjate, nunca me había salido tan caro un schnauzer. ¡Hola! Muchachos y muchachas, niños y niñas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos mi tote, porque ayer no vine, porque ya... Así es la vida misma, muchachos. A veces la vida... ¿Pasa? ¡Ay, Epifanio chiquito de mí! Me voy a hacer para adelante para acercarme a ti. ¡Ay, Epifanio! ¿Cómo estás, chiquito? Te extrañaba, ¿sabes? ¡Ay, se me pegó la pestaña! Así como para verte coqueta. ¡Ay, chiquito de mi vida, de mi corazón! Muchachas, el día de hoy no pude llegar y les voy a contar todo lo que me pasó. Por ahí me dejaron. Teresa, ¿qué no te pasa a ti? Si no que yo les viniera a platicar. Si no que yo no... ¿Cómo dije? No estoy en mis cinco sentidos. Estoy un poquito desvelada, un poquito... ¡Ay, como borracha! Pero sin tomar alcohol. ¡Ay, qué bruto! ¡Qué desperdicio! Pasas tú a disculpar mis ojeras. Mira, están ondas, profundas, salerosas ellas. Ahí te va el asunto. El sábado era un sábado común y corriente donde yo tenía que grabar videos y entonces... ¿Por qué me interrumpes? Ya sé que me veo demacrada, ojerosa, que tengo que pintarme. ¿Y cuál es tu problema si entre las muchachas hay confianza? ¡Ay, no! No más me viene... ¿Qué fue eso? ¿A quién trajiste a la casa, Epifanio? Escuché. ¿La botellita de agua esa se movió? ¿No? Ok. Guarda silencio, me dejas platicar y no te metas. Vale, pues. Bueno, entonces, como les decía, no soy enojona yo, eh. No vayas a pensar tú que... ¡Ay! No, 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 no. El caso es que le habla a una amiguita mía para invitarla, pues, a un pueblito que está aquí cerca y posada, ya sabes. Entonces, claro, yo, mi hijita, te llevo. Desde ahí todo iba mal, muchachas, porque llego yo, haz de cuenta, vámonos, mijita, me salí con un chongo en la cabeza recién bañada, yo te llevo, medio ciega antes de que se nos haga de noche porque, pues, no tengo lentes, porque, pues, me lo robaron en el aeropuerto, fíjate. Por eso no sale uno más de viaje, pues. Iba yo como por una ruta, dije, le voy a checar el aire a las llantas porque soy una vieja muy servicial. Entonces, no, muy bien, ya me las dejaste como deben de ser porque siempre se le baja el aire a las llantas. De mi carro, nunca, mira, se le suben y se le bajan. Y es, ah, es una subidera y bajadera. ¿Qué pa' qué? Ay, déjame respirar. Ok. Y entonces, hazte tú de cuenta. Y entonces, pues, ya, muy bien. Pero como soy viejita, me fui por otro lado. Y entonces dije, no, a ver, si será por aquí. Le dije, mía, más vale que me vaya por la ruta que yo conozco. Como viejita, ya a los 40 empiezas a hacer eso. Entonces, le dije, bájale el volumen al carro porque me desconcentra. Entonces, ya, me fui por otro lado. Pero, ¿era esa hora en que el sol está así de frente a ti que no te deja ver y que tú ves puro destello de luz? Me pasé un preventivo y de repente... Ay, dije, ¿a quién persiguen? Me hacía el señor de atrás, así yo. ¿A mí? Ahora quise. Y dije, en la torre mía, traigo vencida la licencia. Échate la bendición porque no llegas a la posada. Entonces, ya, buenas, me dijo el señor. Muy amable, ¿eh? La verdad es que así como el otro día me tocó uno bien mulo, en esta ocasión me tocó uno muy lindo. Me dijo, oiga, se pasó la preventiva. Ay, ¿cómo crees, señor? De veras hice eso. Es que no veo. Ve, el sol, qué bárbaro, no lo vuelvo a hacer. También, qué exagerado. Casi, casi detenerme y esposarme porque me pasé una preventiva. Todavía tú dijeras el alto. Bueno, dije, ok, estuvo mal. Está bueno. Estamos en épocas navideñas. Quiere mochada. Ok. Dije, comprende al señor Teresa. Ay, señor. Su licencia. Dije. Ah, claro. La trae, trae sus documentos. Claro, señor. Tengo todo bajo control. Ay, te voy. Saco la licencia. Aquí está. Tenga. Ay, está vencida, señorita. ¿Cómo que está vencido? Ay, no me digas eso. ¿Cuándo se venció? Hubiera aprovechado el buen fin. Y yo le dije, sí, para muchas cosas, señor. Desde el 15 de noviembre. Ah, ¿cómo me dice eso? Ay, me quiero morir. Así, literal, yo de dramática. Sí, señorita. Pues sí, sí sabe que esto amerita una infracción. Yo lo sé, señor. Le dije, yo lo sé. Discúlpeme por el amor de su santa madre, que no lo voy a hacer. Voy a tener mucho más cuidado para la próxima, señor. Se lo prometo. Qué bárbaro. La licencia vencida. No, no, no. Perdóneme. No me levante una infracción. Porque dije, debo. Si yo le contara al señor lo que debo, hasta me prestaba, dije yo. Casi se ríe en mi jeta el señor. Yo creo que sí lo conmoví. Me dijo, está bien. Tenga mucho cuidado. Saque su licencia. Pues se lo prometo, señor. El lunes a primera hora estamos a martes. Pero yo se lo prometí y se lo voy a cumplir al señor. Porque le dije, qué buena gente es usted. Voy, endoso a mi chamaca a la posada. Y entonces digo, ah, voy a ver Netflix llegando. Va a ser un fin de semana donde voy a limpiar. Va a quedar listo. Voy a grabar videos. Voy, yes. Bueno, era una creatividad la mía desbordante. Llego a la casa y no me acuerdo qué me puse a hacer. Pero al ratito volteo a ver a la muñeca. La muñeca, si tú no has visto mis videos y no sabes quién es mi muñe, es mi gorda. O sea, mi perrita. Mi vida de mi corazón. Y entonces de repente, en donde termina su suéter navideño rojo, le veo como algo ahí salido. Y yo. Y la muñe ya tenía rato inquieta llorando y me hacía. Y me volteaba a ver así como me indicaba la colita. Ya sabes. Me hacía. Y yo. Y yo. ¿Vos qué quieres? Ya hiciste popó y sigues llorando. Dije, bueno, ¿qué quieres, muñe? Y le voy viendo eso y estoy ciega. No tengo lentes. Y entonces, yo uso el celular con el zoom de lentes, ¿no? Y entonces dije, ah, una tripa de fuera, muñeca, ¿qué te pasó? No, ya sabes. Y entonces, ¿qué voy viendo? Era una garrapata. ¿Pero tú crees que una garrapatita chiquita, así salerosa? No. Una garrapata jumbo master encajada en mi gorda. Mi gorda. Y entonces digo, oh, cielos, otra vez. Si tú no sabes, hace unos meses les conté por Instagram, y creo que también por aquí, ¿verdad? Que tenía yo un bandido enseguida en mi casa y se me estaban metiendo muchos animales porque no limpiaban, pues, vecinos, cochinos. Y entonces, me picó una garrapata porque de repente eso es que estás así, ay, siento quemando una hormiguita. Ay, una garrapata. Me picó y me dejó todo así. Ok. Estoy bien. No fue nada. Gracias. Y entonces, yo dije, ya, no sé. La muñe no tenía garrapatas ni nada porque la muñe no la he sacado a pasear. Más que en el carro conmigo abrazada porque ella está así. Ella es sensual. Y como se la ha pasado enferma, pues, mijita, o pago las medicinas o pago las vacunas. Más no se puede porque también tengo que pagar un montón de cosas. Ya ves que en la escuela inventan que tutús para Navidad y las toreras, blusa de cuello alto y el... Veo yo a la garrapata. Voy con mis guantes, ya sabes, esos de látex semigruesos con los que le limpio a la coneja. Agarro las pinzas de mi ceja. Mira, si me ves así un poco sospechosa pues no me he sacado las cejas. ¿Qué? ¿En qué estaba mi epifanio? Es que me desconcentras. Te dije hace ratito, no me estés interrumpiendo. Vienes y me interrumpes, de veras. Y entonces, ¿qué? ¿Ves? Me quitas la inspiración si de por sí la traigo bien perdida el día de hoy, de veras. No, no, no hay temor de Dios. Diría mi abuelita. Mi abuelita era sabia. Y entonces, sí, acuérdate del refrán de mi abuelita. Hay que ser una dama en la calle y que... Ok. Y entonces cuenta. Ok. ¡Ya! ¡Ay, Epifanio! Que es aleroso ambas. Y entonces, pues nada, agarré las pinzas, vi un tutorial de YouTube de cómo desencajar una garrapata. Se la quité, le tomé foto, video, ya saben, la evidencia, ¿no? Para que la gente sepa. Y entonces le busqué y traía a una chiquita. O sea, teóricamente traía a la mamá. Gorda. Pues aquí hasta las garrapatas son gordas. Y la chiquita, o sea, el hijito, el pariente, a lo mejor, pues mi hijito, era una garrapata macho, la chiquita, y la otra era su esposa. Y ya. Ya no tendrán descendencia. Le limpié muy bien a mi gorda, pero me entró la hipocondria, muchachas. Otra vez garrapata. Estoy en el otro cuarto, ya no había, ¿de dónde agarraste garrapatas? Me entró la angustia terrible, le subí unas historias al Instagram y obviamente me vine a dormir al otro cuarto. Y sí, relajo, iba a decir una mala palabra, pero me contuve. A la mañana siguiente, reviso la muñe como 50 veces, no traes, ok, todo bien. Me pongo a mover muebles, me pongo a mover la casa, quité sábanas, forros de colchones, fundas, a lavarlos al sol, ya sabes, ¿qué grabar video y qué ver una serie en Netflix? No, no, no. Lo primero era operación garrapatas. De repente veo a la muñe muy inquieta. Y yo, ay, muñe, ¿traes más garrapatas? Estaba inquieta y lloraba. Yo desde la mañana noté que no había hecho pipí ni popó y como que quería. Entonces, yo, mi mente cochambrosa dijo, esta estreñida la muñe no puede hacer popó. Entonces, yo traía un mitote que si no puede hacer y yo sentía que la muñe pujaba, ya sabes, y nada. Pues la muñe estaba demasiado inquieta, yo estaba hablando a la veterinaria, oye, ayúdame, tiene mucho dolor, no sé qué tiene, no me puedo esperar a mañana, etc. Y entonces, de repente estaba yo ahí con la muñe, ya había llegado mía, y de repente, ¡zas! ¿Qué hace pipí con sangre? Perdón si soy demasiado detallada, mijita, pero pues ni modo. El caso es que de repente, ¡mamá! ¿Qué es esto? Eran unas pelotas las que sacó. Y entonces, ahí sí, mi hipocondria salió así como de, ¡ah! ¡Qué piedras! Para no hacerles el cuento más largo, tiene cálculos renales. Tiene cálculos, claro, también tiene cristales, pero en efecto, me confirmaron que no tiene insuficiencia renal. Las piedritas que sacó, eran más chiquitas, y tiene otras más grandes. Entonces, eso indica que necesita cirugía. Santa Petronila, no me estás ayudando nada. Total, que en resumen, está en un tratamiento, en donde estamos tratando de que se disimulen, o por lo menos que no le duela, y que se controle un poquito, en lo que se puede operar, porque se tiene que operar. Entonces, el doctor, bien lindo, me dijo, mira, júntale para la cirugía, ¿no? La podemos controlar, pero, si le vuelve a pasar lo de este día, tienes que operarla ya. Y esto lo padecen mucho los schnauzers. Entonces, tantos schnauzers que he tenido en mi vida, y fíjate, nunca me había salido tan caro un schnauzer. Realmente, mira, debo un tratamiento, una lana de ese tratamiento, que no le sirvió. Debo los de las urgencias, ¿te acuerdas? Lo debo, también debo. Luego, necesito, voy a estar pagando las medicinas de ahorita, ¿no? Las croquetas nuevas. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Escuchaste bien. En todo el pueblo, nada más encontré esa marca, Urinary. No hay en todo el pueblo, más que esa bolsita de uno y medio kilos, 350 pesos. Y, pues, va a necesitar más. Vale, pues, échale cálculos matemáticos. Luego, la cirugía, más los medicamentos, pues, de la cirugía, acuérdate. Y un estudio antes de la cirugía, para ver que esté bien mi gorda, y echarle la bendición. Yo, yo, a mí me pierdo en ese día, que metan a operar a mi gorda. La verdad es que muchas personas, cuando saben que tú quieres tanto un animalito, un perrito, como que dicen, ay, estás loca, venoma, lo que está pagando. Si tú supieras, cuando yo voy a la cocina, si quiera, o al baño, y regreso, ella está emocionada, sonriéndome feliz, porque regresé de hacer pipí. Entonces, ¿tú crees que con esa sonrisa tan bonita de mi gorda, no voy a hacer todo lo que esté en mis manos, porque ella esté bien, sin dolor, y que, y que siga yo llegando de hacer pipí, y que me sonrían? Ese fue el motivo por el que me retrasé, me la he pasado cuidándola en exceso, a lo mejor tú vas a pensar que estoy loca, y pues mi hijita ya lo sabía, no es ninguna novedad. Pero bueno, ya mañana regresamos con toda la semana normal, así que bueno, yo les mando muchísimos besos, recuerda suscribirte a este canal, si por algún motivo no lo has hecho, mi hijita, no esperes pa' mañana, hazlo hoy. Y también recuerda seguirme por todas mis redes sociales, en todas me encuentras como arrobalaterescalante, y pues nada, recuerda que nos vemos mañana con otro video de maquillaje, porque es lo que voy a hacer, porque ya me vi la cara de pocos amigos, que traigo mi urgen maquillaje, así, ¡ah! Revolucionario. ¡Ay! Así que bueno, yo les mando muchísimos besos. ¡Ah! ¡Ross Picarona! Y picarones. ¡Ay, chiquitos! ¡Ay, chiquitos!